Desde que se confirmó el lamentable fallecimiento de Juan Gabriel, muchas fueron las versiones que corrieron, entre ellas que había muerto en el baño del departamento donde vivía. Otros dijeron que estaba desayunando. Hubo quien aseguró que estaba teniendo relaciones sexuales. Y una más fue que después de una fuerte discusión con uno de sus hijos, vino el paro fulminante que acabó con su vida. Pero de todas estas versiones, ¿cuál es la verdadera? ¿Quién puede describir con exactitud cómo ocurrió la supuesta muerte de Alberto Aguilera Valadez? ¿O acaso existe otra versión de lo sucedido? El reporte del médico forense del condado de la ciudad de Los Ángeles, con número de caso 2016-06294, informa que Alberto Aguilera Valadez, de 66 años de edad y de profesión músico y artista, estaba realizando un concierto en el estado de California y permaneció rentando un departamento en el área de Santa Mónica, acompañado de tres asistentes personales. Sin embargo, en diversas entrevistas que ofreció Efraín Martínez, quien era uno de los ahí presentes, aseguró que en el lugar se encontraban seis personas. Pero, ¿quiénes eran esas seis personas? ¿Por qué no fueron mencionadas en el reporte forense? ¿Y por qué hasta el día de hoy no han sido presentadas para dar su versión de lo sucedido? También, el mismo Efraín Martínez aseguró que él es el único que puede constatar la muerte de Juan Gabriel, desmintiendo así a Jan Aguilera Salas, hijo del divo, quien aseguró haber sido el primero en ver al famoso cantante muerto. Alberto Aguilera Valadez realizó una presentación en el Inglewood Forum la noche del 26 de agosto. Desde ese momento, Alberto Aguilera Valadez no se sentía bien. Padecía de falta de respiración, tos y flemas. A pesar de ello, nunca se solicitó la presencia de asistencia médica personal para el cantante en ninguno de los conciertos y presentaciones en los últimos meses. También se vio obligado a trabajar en exceso, a pesar de los síntomas que venía padeciendo y a pesar de los fuertes malestares que tuvo dos días antes de la supuesta muerte. Juan Gabriel nunca fue llevado a un hospital. ¿Por qué la falta de preocupación y atención de parte de los familiares, staff y asistentes del cantante? Programado para salir la mañana del 28 de agosto del 2016, el oxiso se despertó entre ocho y nueve de la mañana para estar listo. Desde ese momento, continuó quejándose de falta de respiración, tos y flemas, por lo que solicitó la ayuda de su máquina portátil de oxígeno y la cánula nasal le fue colocada. Posteriormente, el cantante permaneció en el baño principal, apoyándose en el lavabo con ambos brazos para mantener el equilibrio e intentar espectorar en el lavabo, y se desplomó poco tiempo después según testigo que presenció la escena. ¿Pero quién de los tres asistentes que ahí se encontraban realmente vio el cadáver de Juan Gabriel? ¿Efraín Martínez, Gilberto Andrade o Sonia Magaña? No hubo asistencia médica privada. Se agregan entre los padecimientos presión arterial alta, diabetes mellitus y colesterol alto. No se encontraron indicios de alcohol etílico, tabaco o substancias de uso ilegal. El documento termina afirmando que la familia no solicitó la autopsia. Pero, ¿cómo se logró romper con el protocolo de una persona que cayó muerte en el baño de su departamento? ¿Y por qué no fueron analizadas las verdaderas causas de su supuesta muerte? Esta información fue presentada en el reporte fechado el 30 de agosto del 2016 a las 16.47 horas. Fue firmado y sustentado por la investigadora Selena Barros con cédula 4469-70. Analizando el reporte oficial del médico forense del condado de Los Ángeles, número de caso 2016-06294, encontramos que Alberto Aguilera Valadez, alias Juan Gabriel, murió de manera natural. En circunstancias especiales, está catalogado como celebridad. La dirección oficial del cantante está marcada en Southwest Ranches, Florida, de sexo masculino, hispano-latinoamericano. Nació el 7 de enero de 1950, a la edad de 66 años. Estatura, 1.72 metros. Peso, 185 libras, equivalentes a 83 kilos. De ojos marrón. Cabello negro, con todos los dientes naturales. Bien afeitado, con ID de identificación y condición justa. Sin marcas de ningún tipo. En el mismo documento se asegura que el cuerpo fue visto en la funeraria. Sin embargo, no aparece nombre de la persona que lo haya identificado. También se incluye huella dactilar. Se dice que Juan Gabriel se encontraba sin ropa y que se incluye en cuatro fotografías del oxiso. Ante esta descripción tan detallada, encontramos que, según la indagatoria que hicimos, Alberto Aguilera Valadez, al momento de su supuesta muerte, pesaba más de 83 kilos. Su cabello era cano, más no de color negro, que aunque en el documento se asegura que tenía todos los dientes naturales, en realidad contaba con carillas atornilladas desde hace varios años. Y aunque se asegura que al momento de su muerte estaba perfectamente afeitado, sería casi imposible, tomando en cuenta las condiciones en que se encontraba, ya que ante la falta de respiración, la tos, las flemas y la falta de equilibrio, lo menos que el cantante hubiera hecho sería afeitarse. Es de llamar la atención la huella dactilar y las cuatro fotos de las que se habla y que nunca han sido presentadas. ¿Pero por qué existe tanta irregularidad con la estatura, peso, cabello, dientes y marcas de acuerdo al verdadero físico de Juan Gabriel? ¿Y cómo se pudo certificar que supuestamente murió de causas naturales sin haber existido una autopsia? ¿Y por qué las cuatro fotos hasta el día de hoy no han sido presentadas? 27 de agosto del 2016. Juan Gabriel se preparaba para realizar el tercero de 22 conciertos en la Unión Americana. Con la gira, México es todo. A pesar de que su estado de salud y cansancio eran demasiado evidentes, tanto así que ese mismo día, horas antes del fatal deceso, Juan Gabriel había sufrido un desvanecimiento en una playa cercana al departamento donde permanecía. Situación con la que parece, nadie se puso en alerta, pues a pesar de las advertencias que el divo tenía desde que fue internado en la ciudad de Las Vegas en abril del 2014, continuó trabajando a marchas forzadas, sin los cuidados necesarios y sin la presencia de un médico que lo vigilara las 24 horas del día. Tan solo tres días después de la muerte de Juan Gabriel, el programa de televisión El Gordo y la Flaca presentó una entrevista con Ed Winter, jefe de investigación de la oficina forense del condado de Los Ángeles, en donde afirmó que Juan Gabriel murió de causas naturales, acompañado de sus tres asistentes personales y de los paramédicos que lo pronunciaron muerto en el lugar. También confirmó que el cuerpo de Juan Gabriel fue enviado de su casa a la funeraria, donde mandaron a un investigador para examinar el cuerpo y tomar la muestra de sangre. Pero mientras Ed Winter confirmaba el traslado del cuerpo a la funeraria, Selena Barros, la investigadora encargada de firmar el caso, aseguró que el cuerpo de Juan Gabriel había pasado de su casa a la oficina forense. Pero, ¿por qué tanta confusión entre los mismos funcionarios encargados de llenar y firmar el documento forense? ¿El cuerpo de Alberto Aguilera Valadez realmente pasó o no por la oficina forense? ¿O fue llevado directamente a la funeraria? Aunque Ed Winter reveló que el divo de Juárez contaba con dos médicos a cargo de su salud, uno en México y otro en la Florida, ninguno de los dos estuvo presente, antes ni después del deceso. Incluso al día de hoy, se desconoce el nombre de ambos médicos, siendo el mismo forense los encargados de firmar el acta de defunción ante la ausencia de los galenos encargados y contando tan solo con el historial médico de cada uno. Pero, ¿quiénes son esos dos médicos encargados de llevar los respectivos tratamientos del cantante? ¿Por qué no se presentaron desde el momento en que Alberto Aguilera comenzó a sentirse mal? ¿Y por qué hasta el día de hoy no han hecho ningún tipo de declaración? De acuerdo al reporte médico emitido por parte del médico forense del condado de Los Ángeles, número de caso 2016-06294 señala que Alberto Aguilera Valadez murió el 28 de agosto del 2016 a las 11.30 horas, siendo el cuerpo liberado 22 horas después. Sin embargo, en diversos medios de comunicación, los representantes de la oficina forense de Los Ángeles revelaron que el cantante había muerto a las 11.43 de la mañana, es decir, 13 minutos de diferencia con la hora marcada en el documento forense. Una vez más, ¿por qué vuelve a existir tanta contradicción? Se señala en el mismo documento que se incluye el reporte de policía, la forma número 5, cuatro fotografías y huella dactilar que se aprecia distinta comparada a uno de los pasaportes de Alberto Aguilera Valadez. También se hace mención que en los estudios toxicológicos se tomaron muestras de sangre de la yugular del oxiso y humor vítreo o líquido gelatinoso que se encuentra dentro de los ojos para saber con exactitud la hora del fallecimiento. El día 31 de agosto del 2016, un día después de ser cremado el cuerpo, los análisis toxicológicos revelaron que Alberto Aguilera Valadez había ingerido Stilnox, medicamento recomendado para dormir. 28 de agosto del 2016, 11.30 am. Se difunde a nivel mundial la terrible noticia de que Juan Gabriel ha muerto. De inmediato, los medios de comunicación alrededor del mundo comienzan a abordar el tema, todos en busca de la información, la confirmación y del seguimiento que merecía tan importante acontecimiento. Mientras tanto, en el número 11 de la calle Marín Terras, en Santa Mónica, California, se rompía el protocolo de un deceso en domicilio. Llamaba la atención la falta de un grupo paramédico que se hiciera presente en el lugar donde murió Juan Gabriel. También llamó la atención que no se acordonó a su alrededor y en pocos minutos decenas de fans ya lloraban y cantaban afuera del lugar donde su ídolo se había despedido. Esto sin contar con suficiente apoyo policiaco. Entrada la noche, por fin el cuerpo del famoso Juan Gabriel salía de su residencia, situación que muchos no entendieron, pues lo hicieron a bordo de dos camionetas particulares. El cuerpo del divo nunca fue velado, al contrario, fue literalmente guardado en una funeraria judía. A pesar de ser una religión que el famoso cantante no profesaba. La familia ni nadie informaba nada. Tardó mucho tiempo en aparecer el primer comunicado de prensa. Lo peor vino cuando se realizó todo un operativo resguardado por helicóptero y policía de Los Ángeles, además de medios de comunicación, desde la funeraria hasta el aeropuerto. Supuestamente con la intención de que el cuerpo de Juan Gabriel regresara a México. Sin embargo, después se confirmó la noticia. Nadie iba dentro del ataúd. La familia aprovechó el operativo al aeropuerto para trasladar el cuerpo del divo al lugar donde sus restos rápidamente fueron cremados. Pero, ¿realmente es posible romper el protocolo y evitar la presencia del cuerpo paramédico, forense, bomberos y a la policía? ¿También es posible realizar una rápida cremación, dada las circunstancias del fallecimiento? Si Alberto Aguilera realmente está muerto, entonces, ¿quién o quiénes robaron su identidad, material, personal y profesional e hicieron fraude a expensas del nombre del divo de Juárez? ¿Existe algún proceso legal en contra de esta o estas personas que supuestamente se hicieron pasar por el famoso cantante?